¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí? ¿Cómo va a expresar lo que Dios hacía para mí?